entrenamiento fitness pues entrenamiento es todo aquello que te lleve a mejorar tu salud y por supuesto tu estética muchas personas piensan dejar de entrenar en diciembre y llegar en enero mi recomendación siempre va a ser usted puede hacerlo de pronto tomarse unos días de descanso para llegar con toda la mejor energía en enero pero si es de las personas que piensan que entrenar en diciembre de ser con más fuerza porque se come el triple mucho mejor para quemar carbohidratos que al tiempo se van volviendo en azúcares o las grasas que ese tejido adiposo que quiere siempre queremos sacar de nuestro cuerpo la mejor manera será trabajos de fuerza pesas resistencia a la fuerza conecte además un poco de cardio y recomendación fundamental la cocina tu plan nutricional fundamental que la buena energía nos acompañe y